El Silvante El Silvante El Silvante El Silvante El Silvante Hablando de Argentina Viene Damián Álvarez Rápidamente en cara Le caen dos Cuidado el remate Hay posición adelantada A primera mitad A través de Azteca de Fortes Se mantiene el 0 por 0 Pero me parece que por poco Viene el disparo Arriba de la portería Lucas Lobos Se animó Aparece otra vez Lobos Encuentra solo Toledo Cuidado Abre bien perfecto Damián le va a pegar Cuidado Busca meterle Cualquier otra falta De ese estilo Tendrá que mostrar también Cuidado Viene servicio El balón Parecía pasado Siempre le pega Y siempre le pega el brasileño Aquí lo hace Potente Cirilo El termómetro Cuando vemos la repetición El disparo de Juninho Que suele siempre pegarle Así de esta manera Buscando un bote venenoso Exactamente Pero mejor Juninho Para los cuates Cuidado del servicio Peligroso Ahí la posibilidad Todavía Dentro del área El balón sale rebotado Y Otro vez cuidado Viene Mancilla Mancilla Se disparó A un lado Cuidado Y a través de Azteca de Fortes Se cobra el tiro de esquina Balón por alto Quien llega al remate Cuidado en la defensa Se compromete Todavía el esfénico Queda por ahí La buscaba Daira Moreno Que tiene Enrique Palos Vamos a ver La jugada prefabricada Busca el disparo Vamos a verla Ahí está el disparo Es Mancilla Es Mancilla Si me parece Como no Mira Ahí está Gira el cuerpo El brazo está despegado Del tronco Si Si Y si claro que despega Claro que si Sin embargo no se marca Viene Balón por alto Buscando el remate Palos Rechaza como puede Con los puños Torres Dilo Ahora de cabeza Todavía mete Leandro Ahí a zona caliente El esférico Buscaba a Daira Pero no En su juicio también Aquí en la banca Ellos pensaban Que se iba a marcar Aquí viene San San de Fides Llega No Cuidado Aquí Damián Álvarez Aparece muy suelto Se mete en medio del área De Fides Lucas de Fides Sí No Impidió Señores Señores Se Enciende las pasiones El servicio El servicio es retrasado Esperan dos dentro del área La pelota en ella Primer poste Remate El esférico Desviado Abandonó el terreno de juego El servicio Que hace Cabiza 23 Sirve Espera hasta lo último Saca centro El remate Enrique En el fondo Está Enrique El asistente Isomutis Buena pelota Aquí en el área Posición adelantada Al momento del toque No había posición adelantada Sí De la molestia de Daira Moreno No había fuera de lugar Era una buena opción Lucas Atención Daniliño Daniliño Tiro Por abajo Perfecto Caninos están dentro del área La pelota viaja Egidio intenta El balón rechazado Atrás El tiro Bastante cruzado Que se rompe La concentración Aquí viene la pelota en el área Atención Atrás Daira Daira Antes Está rechazado A la pelota Filtrada Daira Moreno Daira Moreno Hace la jugada Saca centro Machucado y todo Que toma la pelota Baja el balón Técnica depurada Aquí está Daira Servicio Filtrado Pelota Que Damián Álvarez Que hace la jugada Atención Damián Saca centro A segundo poste No fue directo Hacia el arco Decidilo Saucedo Que echa Más de medio campo Sí, así es Miren Gidio Arevalo Buena jugada No es fuera de juego Aquí está Daira Moreno En el área Daira le pega Demasiado cruzado Que le escuchen La divinidad de usted Servicio de Gidio Arevalo Un bote Observa Ahí Daira Moreno Amarillo y azul Que está poniendo El equipo de Tigres Una vez más Leandro Ahí está En el servicio No es fuera de juego Aquí está Daira 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 Fuera de juego La posición de tocar Como sea Vamos a ver la repetición Al momento del toque Sí Está adelantado Daira Moreno Sí, aquí se ve Clara Claramente Se ve la posición Del hombre En el ataque Aquí está Richard Camisa 23 Hace la jugada Saca centro Atención Primer poste La tira después de un bote Ahí está Dándose la vuelta Joe Corona Ejido Arevalo Enriquez por derecha Aquí está la jugada Tiene el intento Arce Tiro Cerca Solo 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 Iba sobre Sirio Saucedo Aquí La repetición A cinco Aquí viene Jacuzzi Por el medio Aquí intenta El rechazo Todavía Arce Tiro Un palo Enrique Palos En la jugada Del disparo De Fernando Arce Y de nueva cuenta Fernando Arce Visitando Ganaba uno por cero Y Lupe Martínez Cuidado Cuidado Y aquí está El intento Solo No Se tardó Un eternidad Aquí está Richard Richard Le tiene En la marcación Salcido Saca Centro Atención El cabezazo Por arriba Palos El balón Rebotado El tijuanense Y luego Tigres Busca Esto pulido Con la pelota Me fue al juego Aquí está pulido Pulido El arquero Saucedo Pulido Tiro Uy La barrida Espectacular Cabeza 24 Permite quitarse Increíblemente Al arquero Vean Se va a trompicar Pero en eso Sale favorecido Y cuando parecía Que el gol Ya se cantaba Mejor Todavía Este hombre Número 24 Está muy nervioso Tijuana Mire Lobos El saca El primer poste Remote A segundo Palo Pulido Palo Se está acomodando Se está acomodando Dairo Moreno En el área La pelota Viaja Servicio Jacuzzi Atrás Leandro Le pega Leandro Tiro Palo Aquí está Jiménez Veo usted la repetición Ese disparo Iba a la base Del poste Enrique Palo Se estira Juan Largo Y aquí está Pulido Baja la pelota Se le estiró el balón Y luego una jugada Bastante fuerte Temeraria Tenta regresar Xolo Sazono de peligro El centro Cabezazo El intento todavía Aidairo Moreno Salcido está rechazando Como sea Viene Pulido Aguanta El Gideorevalo Cerca Viene la pared Con Damián Pulido todavía En el área Ahí está Haciendo Una danza Un contraataque Pulido se mueve Por izquierda Pelota filtrada Pulido Pulido se mete al área Ya Pulido Tiro Viene Cirilo Saucedo Y le dice también La falta de Ayala Sobre Raúl Enríquez Aquí se silba La pelota del área El remonte Gol Gol De los Xolo Gol De Javier Gandolfi Camisa 3 Le pegó Enríquez Hacia el área Y llega desde atrás Este jugador argentino Alcanza de pierna La trayectoria del balón Y festeja El estadio Tijuana Como auténticas fuentes Danzantes Ahí la repetición A pesar de que se tiende A pesar de que se lanza Enrique Palos Se abre un boquete Un boquetón Impresionante Y ahí está Gandolfi Para el uno por uno Increíble Como aparece Solo Gandolfi Todavía a gusto El balón El balón lo tiene Cuatro minutos Que serán trepidantes Lo que se agrega Yacuzzi Solo rebote Mauro No le da Dirección Al testarazo Y ahí está La baja No la baja Joe Corona El balón Lo tiene aquí Este Camisa 23 Ruiz Saca centro Cabezazo Lo hace perfecto Jiménez El rebote Cagirio Cagirio Falta un empellón El árbitro Acemutis El esférico Se va Saque lateral Aquí se van a consumir Los segundos que faltan El árbitro Erin Ramírez Observa su cronómetro Y dice Se acabó